Hola, me llamo Victoria Gross y soy de los Estados Unidos. Llegué a Nueva Lengua hace cuatro meses y es de verdad una de las mejores experiencias que he hecho en mi vida. Puede ser mi corta vida porque nada más tengo 18 años. Pero todo es súper chévere acá, hacen muchas actividades, los profesores y las personas que trabajan en la oficina son muy amigables. Hay personas de todo el mundo, entonces siempre, casi siempre puedes encontrar a alguien que sea de tu país o pueda hablar contigo y ayudarte a aprender español. Y hay diferentes niveles también, entonces siempre puedes encontrar a alguien que te ayude y es súper chévere. Las actividades, hay una casi todos los días y hay de ABC Tour, hay clase de cocina. Una de mis favoritas es clase de baile que acá en Bogotá la tienen todos los días, entonces es súper chévere aprender a bailar y los profesores de baile también son muy buenos. Siempre todo el mundo acá te hace sentir muy como si fueras de acá de Colombia, así como fueras, sí, todo el mundo es como una familia. Como cuando me fui a Medellín, me hice amiga de los profesores allá, de Anderson y de Gerardo, ellos son geniales. Y también hay un perrito que se llama Luke allá en Medellín, es súper chévere y es muy tierno el perro porque me gusta mucho. Uno de mis viajes favoritos que hice con la escuela fue cuando fui a Mungui porque hicimos muchas diferentes cosas como ir a una fábrica de balones y hacer dos caminatas, una más cortica y una un páramo que fue como de cinco horas. Nos mojamos, me cansé demasiado pero fue súper chévere estar todo el tiempo con tus compañeros de la escuela y con los profesores y conoces a muchas personas haciendo esas actividades porque siempre estamos juntos en un grupo, entonces hablas con todo el mundo, con los profesores y es muy chévere, debes hacer ese paseo si tienes la oportunidad porque de verdad, es experiencia maravillosa. Hi, my name is Victoria Gross and I'm from the United States. I've been in Malarengba for four months now and it's been one of the best times of my life, well, my short life because I'm only 18. But everything about the school is amazing, the teachers, the students, you get to meet people from all over the world and honestly I don't want to leave. When you like come here, like at first maybe you're a little scared because you don't know how to speak Spanish, but by the end you'll like really know how to like talk and like converse with everyone and you'll have a very like good basis so you can go out in the world and like live your life knowing Spanish really well. And even if you don't have a lot of friends, the teachers will be like will hang out with you and all that and they'll make you feel welcome. When I was in Medellín, I really didn't make that many friends, but I met two teachers, one was called Anderson, one was called Gerardo, they're really great if you're a little Medellín, you just, you have to go to them, they'll be your friends, they'll like hang out with you. And then they're, it's really cool, they also have a little dog called Luke and he's so adorable, you like, I fell in love with him. And the activities here are also really fun. We have, they have bicycle tours, they have dance class, cooking class, they have free trips to museums, it's a lot of fun and if I could stay here forever I probably would, but sadly I can't, I have to go back home. And you know, you should definitely come and study here because they really make you feel like a Colombian, like you belong here. You know, it's a very cool experience. What can we tell you about? What can we tell you about? Why? Why, why? Why do you tell us? Why? 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 Because We did a lot of things different and many cultural activities, cultural, cultural, cultural. No, 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 no.